...involucrado ocurrió también este día cuando el conductor de esta motocicleta iba aparejado con otro conductor de un automóvil sobre el boulevard Jesús Valdés Sánchez. Le quitó el derecho de paso y obviamente ocurrió este accidente allá en la colonia Puerta del Rey. Por cruzar el boulevard Valdés Sánchez sin precaución, un conductor provocó un accidente al quitarle el derecho de paso a un joven motociclista a la altura de la colonia Puerta del Rey. El incidente se registró a las 23 horas cuando un motociclista colisionó contra el conductor de un veat color negro, lo que generó la movilización de las autoridades luego del reporte hecho al 911. El viaje de un motociclista terminó cuando al circular rumbo al poniente con vía preferencial, el responsable al salir del boulevard Puerta del Rey para incorporarse rumbo al oriente, le quitó el derecho de paso, lo que provocó que el joven terminara sobre el pavimento al no lograr frenar a tiempo. Paramédicos de Cruz Roja llegaron para atender a los involucrados, de los cuales solo el motociclista tuvo que ser vendado de su cabeza debido a una lesión que sufrió, sin embargo, negó el traslado a un hospital para que se le otorgara un pase médico y fuera a atenderse por sus propios medios. Oficiales de tránsito abanderaron el lugar, mientras que una grúa hacía el retiro de las unidades para liberar la vialidad y que se llegara a un acuerdo para la reparación de los daños y las lesiones causadas. Para Telezócalo, informa Eric Briones.